Por ejemplo, en el caso de Nisman, elemental, cualquier juez tendría que preguntar qué vinculación tiene con Agomarsino, o qué vinculación tiene con Benítez, que dirige la seguridad concretamente del fiscal Nisman, porque a los dos los puchos de uso... ¿A Agomarsino también? Obviamente, los antecedentes, todo lo que había alrededor de Nisman, era, digamos, siempre Nisman preguntaba y se dejaba aconsejar concretamente por el juicio. Es decir que, ¿usted cree que Agomarsino era un agente de este uso, un agente de la SIDE? Era un pluma, pero eso seguro, a vos te cabe alguna duda, además, qué obvio eso. No figura como orgánico, vos sabés que hay una planta que es orgánica, y hay miles de personas que figuran en forma totalmente inorgánica. Pero, evidentemente, este muchacho jugaba algún rol, digamos, dentro de la Secretaría de Intergencia, y no creo que Nisman lo haya puesto en un lugar tan importante como la cuestión de su protección informática, sin la utilización de seguro. Esto estoy absolutamente seguro, pongo la mano en el fuego y no me quemo. Entonces, cuando hay que buscar a... Si hubo asesinato, o hubo asesinato inducido, hay que preguntarles al señor Estuzo. Hay que preguntarles al señor Estuzo por ejemplo si estaban negociando algo con el gobierno en enero, antes de la munición de Nisman. Ustedes recordarán que Estuzo fue separado en diciembre de 2014, pero su personal, su gente, esa gente que había recomendado la CIA que quedaran adentro, a Sergio Acevedo, su gente había quedado adentro. Eso llamaba bastante la sensión. Ahora, Gustavo... Su gente huela recién cuando Nisman viene. Claro. Con lo cual, evidentemente, había una negociación que se cortó, ¿no? Gustavo, vos dijiste que Lago Marcino era un pluma? Un inorgánico, digamos. Un inorgánico de la CIA. De estos inorgánicos hay un montón. Mire, mire de tipos que son contratados con fondos reservados, que no figuran, ni van a figurar nunca en el plantel, digamos, oficial. De la Secretaría de Inteligencia, pero cumplen tareas, digamos, para la Secretaría de Inteligencia. Es la forma discrecional, digamos, que no tiene que existir más, porque realmente todo lo que hay en AFIS es una cueva de ladrones. Desde arriba, que tiene que justificar la plata que le mandaron a Suiza, hasta los muchachos que ya conocemos de siempre. Gabriel Fernández, Richard, Tegalea... Bueno, y ahora llamativamente han vuelto los fondos reservados y secretos, ¿no? Pero, por supuesto, y han vuelto, y han vuelto con muchísima fuerza para sobornar periodistas, para estacionar, para que le den una operación de inteligencia falsa, para armar falsas denuncias. Bueno, para esto ha servido la Secretaría de Inteligencia. Díganmelo ustedes, a ver, ¿esclarecieron el atentado de la AMIA? No, ¿esclarecieron el atentado de la Embajada de Reyes? No. ¿Permitieron frenar el avance del narcotráfico? No. ¿Permitieron frenar el avance de la trata? No. ¿Descubrieron algún caso importante? No. ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve? Si no, para que un gobierno crea, un gobierno de turno crea, que está a su disposición cuando, en realidad, los gobiernos pasan, pero estos delincuentes quedan. Entonces, es hora de terminar con este tipo de cueva, concretamente, y generar otro tipo de estructura, con fuerte control ciudadano y parlamentario, y donde, obviamente, todos sepamos qué funciones específicas cumplen, si hiciera falta. También hay otras cuevas de inteligencia dentro de la fuerza de seguridad, vos sabés que lo hay en la federal, lo hay en la bonaerense. Bueno, toda esta gente que hace incitaciones en las organizaciones corporales, espían, y la verdad es que esto no nos sirve. No nos sirve como democracia, y los gobiernos de turno, cuando tienen problemas económicos, a falta de pan, siempre es bueno el circo, y el circo te lo ofrece, de alguna manera, gente como tuyo, que te dan escenarios absolutamente fantasiosos, pero le da alcierto aire de verosimilitud, a partir del cual es que la gente cree, digamos, con las manijas que le dan a algunos medios, que las cosas son tal como las plantea este señor. Este señor, si mal no recuerdo, planteaba en el tema Nisman la hipótesis de un comando iraní que había venido de Uruguay, supuestamente a asesinar a Nisman. Recuerdo que eso fue en los primeros días después de la muerte de Nisman. Eso es lo que, de alguna manera, hacía correr como rumor, y es malo, que Lirita Carrió repetía sexualmente. Ahora resulta que cambiaron los protagonistas secundarios. Ahora resulta que él lo acusa a Fernando Esteche, y adhería a haber participado. Un disparate completo. Y sabe por qué sacaron lo del comando iraní? Y lo sacaron, porque obviamente eso era una operación armada, el 8 de enero, en la época de la embajada de Rally, denuncia que le habían colocado un artefacto explosivo en los alrededores, y que había sido un funcionario iraní. Esto lo publica el diario Haret, y al otro día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay desmiente categóricamente que haya habido un artefacto explosivo, y que haya, digamos, un funcionario iraní. O sea, ya venía preparada una operación previa, esa operación previa a la que iba a enganchar con, esta era cuestión de, la cuestión de quién podían ser los investigadores, de alguna manera, del suicidio inducido, o del asesino a todo el mismo, que ocurre una semana antes de Charlierlo, y ocurre dos semanas, una semana después de Charlierlo, y ocurre dos semanas antes de la visita de Netanyahu a Estados Unidos, donde, digamos, tiene una dura disputa con Obama, alrededor del tema del acuerdo con Irán, tan dura que el propio Obama no lo recibe en la Casa Blanca. O sea, donde lo que plantea de Charlierlo, básicamente, es que prácticamente es un acto de alta traición, digamos, el acuerdo de Estados Unidos con Irán, y llama abiertamente a romperlo, y que obviamente Obama no concurre a esa... a esa... a esa... parlamentaria. Bueno, Gustavo, como siempre, mucha información, y muchas gracias por este contacto con Radio 10, ¿eh? No, por favor. Buen día. Que tengan buen día. Gracias.